Bien amigos de Cero Excusas, continuamos con el desarrollo de este espacio y sigue con nosotros Larimar Fiallo en el marco de la promoción de la película Un novio para mamá. Larimar, ¿cuándo se estrena la película? ¿No hemos hablado de la fecha de estreno de la película? La fecha de estreno es el 23 de febrero en todos los cines de Caribe, en cinemas por supuesto, así que nada, súper emocionada y esperando que todo el mundo vaya porque es una comedia romántica familiar donde todo el mundo va a encontrar un personaje con el que se va a identificar y se va a morir de la risa. ¿Quiénes forman parte del elenco? Bueno, una servidora Larimar Fiallo, está Raeldo López, está Francisco Vázquez de Santiago en representación del Cibao, están por supuesto las hermanitas RD, las niñas Alcedo, está María Bollero, también está José Maratos. Mira, yo estoy esperando, yo estoy tranquilo. No, lo que pasa es que él no se merece que lo mencione porque él me consultó eso a mí, él no me consultó a mí. No, claro que sí, usted se lo olvidó. Ni, ni, nada. Usted se lo olvidó. No, fue, hace como antes. En mayo. Deja de ayudarlo, Melissa. Fue antes. Deja de ayudarlo, Melissa. No, pero ya de aquí para adelante. Que tú me conoces a mí primero. De aquí para adelante, lo que usted diga soy yo, mi mamá. Estuvo Francisco Sánchez. Ya, si tú te salvas, que estos zapatos son difíciles, o sea. Ustedes que hay mejor zapato, que yo vendo el golpe, son zapatos caros, ¿eh? Estaba para decir que o sea, en Chisa está también Carla Haddon también, que es obviamente una institución de la actuación en la República Dominicana, Manolo, es una por nuestro acting coach. Claro. ¿Qué? Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, el actorazo. Paloma, Paloma, Bárbara, Bárbara Palazzo también. No, un viaje de gente, señor. Estoy chulísimo, chulísimo. Ahí no hay un solo actor o actriz con desperdicio. Dime algo. Yo que soy la nueva. Ana, el personaje que tú interpretas es una mujer independiente, ¿no? Correcto. Correcto. En la vida real, o sea, no en los mundos paralelos de José. Ajá. ¿Entiendes tú que es difícil o se te ha hecho difícil a ti, tal vez, hacer una vida sentimental, tener una vida sentimental con una, o sea, como mujer independiente? Porque yo he escuchado mucho esas quejas y, de hecho, a mí, y lo voy a decir como testimonio, me han dicho, es que, me lo han dicho, señores, es que tú intimidas porque es que tú, tú eres muy independiente, tú, esto, tú, aquello. Eso pasa. Ahí va tú. Ahí va tú. Es que ya cambian el término porque no es independiente, es rica. No. Eso no tiene que ver. Eso no tiene nada que ver con eso. No, o sea. Dame cuarto a mí para que tú veas si yo voy así independiente o no. Eso no tiene nada que ver. No va nadie a hablar conmigo, yo con cuarto. No, eso no tiene nada que ver. No, porque eso es costumbre. Ah, ok. Costumbre. Eso son costumbre y caballerosidad. Ok. El hecho de que una mujer sea independiente y tú conozcas a una persona y ese hombre sea lo suficientemente caballeroso como para decir, yo tengo buenas intenciones con su hija y yo quiero ir a conocer a la familia, eso son costumbres. Ok. Eso tiene nada que ver con dinero. No, a los ricos se les pide la mano, sí. Claro, para que la familia vea uno y va a ir a por sí. Yo creo que yo voy a tener que enseñarte un par de estados de cuenta para sacarte de ese y todo. No, y la mía. Yo te voy a tener que enseñar lo que se debe. Cuando me llamen, yo le voy a decir, mira, llámese ese número. Vamos a hacerlo fácil, vamos a revisar la cuenta de los tres. El que menos tenga, le da al otro. Ok. Y la denuncia sale contigo, ¿ah? No, pero... El signo de infinito sale. No, señores, no. Mira, yo creo que sí, definitivamente. Cuando tú eres una persona, vamos a decir, independiente, hay otras personas que le dicen empoderada. A mí no me gustan mucho esas palabras. ¿Por qué no te gustan? Porque creo que la tergiversaron, la vulgarizaron. Se convirtió en algo totalmente diferente. Oye, yo estoy preocupada, mi amor. ¿Por qué? Yo estoy buscándome otro trabajo para el 14. Ay, ¿por qué? Porque los números no me dan. Después de la canción que tiró la americana, que me ha puesto que yo me tengo que mandar mis propias flores. Ay, sí. No me dan, la cuenta no me dan. Para yo mandarme las flores, yo misma no me dan los números. Ay, no. Lo que pasa es que ahí está el problema del falso empoderamiento. Mira cómo tú dices que la gente lo percibe. Exactamente. La gente percibe la canción dependiendo de su necesidad o de su frustración y sobre todo su inseguridad. Exacto. Entonces, ay, que yo me puedo comprar mis flores, mis quesas, quesas y cuantas, porque yo pueda, no significa que yo quiera. Exactamente. Esos son cosas totalmente diferentes. Pero las mujeres que están desbaratas o que la acaban de botar, o que le acaban de poner unos cuernos de tolas, lo agarran y dicen, me la compré yo. No, baby, nadie quiere comprarse un floreo uno. Gracias. ¿Eso es un cuento? ¿Qué es lo regalo? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Mi amor, lloramos. Lloramos y mucho. Lloramos. Lloramos. No, facturamos, pero lloramos. Ok. Lloramos porque... No, no, no. Pero espérate. No, y sigue llorando, mi amor. Claro. El demacro que tiene es que sigue llorando. Pero ahí está la moreta, ¿sabes? Factura. Sí. No, bebé. Deja tu show, que tú no facturas nada. Tú no has fingido ahora. Tú no has aprendido. Exacto. Entonces, ser independiente es complejo. Ahora, lo que yo sí he aprendido con el tiempo, porque yo creo que eso es algo que nos aqueja a las mujeres que decidimos ser madre soltera o que simplemente por decisión decidimos tener casa propia y todo lo demás. Yo me voy a este tema. Ay, no. Yo creo que mi nueva BFF... No, pero yo he aprendido. Casa propia. Oye. Mi nueva BFF. Yo he aprendido con el tiempo que el hombre correcto no se intimida por esas cosas. Gracias. Lo que pasa es que... Mami, esposa. El hombre correcto... La imagen del 28. Exacto. El hombre correcto no se intimida por esas cosas. Pero le sabe lo que hace. El hombre correcto se temuda en la casa. Déjame sentir que esa deber es mía también. Porque yo lo que me voy a arreglarla, sí siento que es ajena. Digo, pero este problema no es mío, es de él. No, pero eso es lambonismo. Eso es ratrerismo. Ay, Dios. Pero oye lo que yo te digo. Ajá. Cuando una mujer es independiente... Mira, si el hombre inseguro, el hombre que se intimida por ese tipo de mujeres, el hombre que no se le acerca a mujeres como esa, supiera la gran aliada que tiene una mujer que no lo necesita, no pensara como piensan, pero el ego se sobrepone ante todas las cosas y la cultura también. O sea, que la culpa es del hombre siempre. Te voy a explicar una cosa. Si tú que eres una persona con un tipo de economía, vamos a decirlo así, y tú te juntas con una mujer como yo, que, vamos a decir, quizás tengo una economía más estable de la que tú tienes. Sí, que... sí. Yo no te necesito. Yo no te voy a desastre... Yo no te voy a quitar tu balance, ni voy a afectar tu economía porque yo no te necesito. Al contrario, tú vas a venir donde a mí y tú me vas a decir, mira, Lari, yo quiero emprender con tal cosa y yo te voy a apoyar así, mi amor, tú puedes. No, no estoy diciendo que te voy a dar dinero, pero no necesito nada de ti, te voy a apoyar. No, tú no puedes apoyarme con una cosita. Pero tú sabes cuál es el problema, Rocío. Tú sabes qué, va a ser lo más chulo del mundo. O sea, te va a apoyar emocionalmente, te va a apoyar... Óyeme, y probablemente se acueste contigo tú dándole mente y al otro día se levanta y te diga... Con una idea. Claro. Mira, eso que tú me dijiste anoche, yo me acoté dándole mente. Tal vez se puede hacer de esta forma. Y eso sea lo que realmente el hombre necesite. Y si lo que yo necesito en ese momento son 10 mil dólares y no lo tengo. Yo tengo la idea, tengo la emoción y el ánimo, pero no tengo la cosita que falta, que es el dinero. ¿Qué pasa? Esa mujer que vale la pena, se va a levantar probablemente al otro día y te va a decir, tú sabes dónde tú puedes conseguir los 10 mil dólares en tal sitio. Ya. No, pero espérate, si él quiere 10 mil dólares que esté dispuesto a pagar por lo menos en especies, porque... Porque espérate, porque es muy fácil. Mira, déjame decirte... ¿Por qué tú traes? Porque yo traigo 10 mil dólares. No, pero es que es el animal. Déjame decirte. Yo el animal es el animal. ¿De qué traes tú? Bueno, absolutamente nada. Pues mire, mi hermano. Mi dos hijos. Ese cuerpo. Ese cuerpo. Fíquese por cero. ¿No te gustan los niños? No. Querido. Yo tengo dos. La familia. Ese cuerpo, el animal. Mira, para concluir con ese tema, ¿tú sabes cuál es el tema? El hombre correcto no se intimida con la mujer independiente. Claro. Pero la mujer independiente nunca quiere el hombre correcto. ¡Diápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque mientras más nosotras nos empoderamos y más nosotras nos desvinculamos y nos desatamos, rompemos esos nudos de la dependencia económica, de la dependencia emocional, mientras más una mujer madura y crece, la mujer sabe lo que quiere. Y algunas veces, y la mayoría de las veces, lo que quiere, lo quiere porque sabe que no lo necesita, pero no necesariamente es algo bueno. Entonces, cuando una mujer, mientras más independiente una mujer es, más también empoderada se siente en tener lo que le da la gana, porque ya estamos acostumbradas a tener lo que nos gusta, ¿entiendes? Ya nosotros nos compramos la cartera que nos gusta, nos pagamos el apartamento que nos gusta. Entonces, cuando nosotros vemos a un tipo y nos gusta, ¿es el que nosotros queremos? No, pero ese tipo tiene cinco hijos en la calle. Sí. Y le pegó unos cuernos larguísimos a la mujer que dice, sí, pero es el que a ti te gusta. Claro, casi debe ser. Tú no quieres el que te va a apoyar, el que te va a cuidar, el que te va a entender, el que no le importa que tú eres independiente. Es completo. ¿Y dónde entra el amor propio? No hay mismo tal amor propio, pero el amor propio, el amor propio fluctúa. Por eso es, es, es tan mentira lo que nos venden en las redes sociales de yo me amo como soy, yo me amo 100%. Es mentira, nadie se ama 100%, Rocío. No, eso es verdad. Es imposible, o sea, es algo inhumano. Te están vendiendo un producto que no tiene margen de error y los seres humanos tenemos margen de error. Tú te odias, tú te odias. No, pero hay una que yo me levanto y yo me digo, miérquina, qué mardito pajón. Ah, pero está, es que es que sí ame entera, supuestamente entera. Hay mujeres que salen de fleca en un video y dicen, porque yo me amo así, yo me amor. Parece que tres águilas pelearon en tu cabeza, tú me entiendes, entonces es mentira que tú te amas así, pero tú sabes quién, tú sabes quién es una gran defensora de esas mentiras que es nuestra amiga Isaura. Vuelvo y te digo, espérate, espérate, que ella dice que es mentira ese discurso, ese discurso de que la gente se ama al 100%. No, ay, yo me entendí otra cosa que yo dije, ay, 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 todos tenemos inseguridades y yo te voy a decir una cosa, yo que he tenido, por ejemplo, un peso que fluctúa, yo he estado en sobrepeso y no he estado en sobrepeso y en sobrepeso. ¿Cómo estás con eso, Larimar? O sea, con las críticas, sobre todo tú que fuiste reina de belleza y la gente tiene un estereotipo en su mente de cómo deben ser las mujeres que han sido reinas, que han ostentado ese título y que entienden y asumen que hay un estereotipo de cómo debe ser, unos cánones de cómo debe ser la belleza. Mira, honestamente, a mí en su momento me dio In the Mother of the Tomatoes, o sea, me dio, me dio durísimo. O sea, en buen dominicano, en la madre de los tomates, ¿verdad? Dios mío, padre. En buen dominicano, a ella le dio In the Mother of the Tomatoes, traducción, Johan lo pone ahí abajo cuando ella lo diga. Para el que no lo sepa, es una reina de belleza, ¿eh? Sí. Una reina de belleza, ¿eh? De la República Dominicana para el mundo. Dios mío, In the Mother. In the Mother, o sea, obviamente me sacudía, me lastimaba, me trabajó muchísimo mi percepción de mí misma, mi amor propio se vio golpeado, pero yo permitía a la gente llevarme a un lugar donde ya yo no vivía, porque tú bien dijiste, cuando tú fuiste reina de belleza, tú que fuiste modelo, ya yo no soy reina de belleza, ya yo no soy modelo, ya yo no soy la larimar de 19 años que participó en el Mi República, mi cuerpo se permitió pasar por muchísimas cosas y me acompañó durante muchísimo tiempo y a través de muchísimas cosas. ¿Por qué tú te ríes? Incluyendo un bebé. Y comida también. Y muchísima comida. Exacto, chicharón. Entonces yo no puedo pedirle a un cuerpo, que ya yo le metí tres hamburguesas en una noche. Es verdad. Que sea el cuerpo, pero es verdad. Yo, señores, yo soy de la gente que me como cinco hotos ricos, que me siento. Sí, yo sé. Pues y pam, 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 pam. Feliz. Normal. Que ya lo estamos trabajando porque no es saludable. No, se come tres. Oye, 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 ya nos da otra. Ella se come tres ahora. El catering de esa película. No, 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 ya yo soy una mujer muy diferente. El catering de esa película, ¿cómo fue? Hubo que. Ella llevaba su bolsera. Ah, ya, ok. Yo estaba dieta, yo llevaba mi meal prep. Ah, ok, ok. Pero para mí es un esfuerzo no comer, como yo te estoy diciendo. Ok. ¿Entiendes? Porque eso es lo que yo quiero y mi cuerpo desea. ¿Tú cocinas? Sí. Pero yo no cocino tres hamburguesas. Yo no lo cocino, eso es lo que yo quiero de la calle que chorré. Ok. Ah, sí, confunda, confunda. Que tiene que hacerle cien a la funda después de ti. Madre. Y la fe te lo veo. Madre, mira, por amor a Cristo, mira. Tú sales conmigo y te dejo botar. Mira. Pero el punto es que yo dejé de verme como la Larimar de antes. Y ahí empecé a aceptar que esa Larimar ya había pasado por muchísimas cosas. Que había tenido una bebé, que el cuerpo le había cambiado. Y que yo tenía que trabajar por una mejor versión de Larimar, la mejor versión posible. Pero nunca la Larimar de antes. Primero también, ¿tú sabes por qué? Porque yo no era feliz a los 19. ¿Tú no me conoces hoy? No. Yo me sentía la mujer más flaca del mundo. Cuando yo llegaba a los sitios, la gente me veía en la televisión y me veía en las fotos. Y decían, ay, qué bonita, qué esbelta, qué no sé qué. Pero en persona, seis pies y 130 libras, no era bonito. Yo tenía toda la cotilla afuera. Yo sentía que la ropa no me quedaba bonita. Yo no tenía un buen trasero. O sea, yo ahora tengo curvas que me hacen sentir mujer cuando yo me desnudo ante el espejo. Pero cuando yo tenía 19 años y que yo me veía en el espejo, yo decía, y este hueso. Entonces, ayer, la canción, ¿por qué te ríes? Pero es verdad. ¿Hay que le guste el hueso? Claro. Pero después salió la canción, esa, las palabras. Dije, que el hueso, ¿qué te guste? Y yo, ¿qué guste? Pero, ¿verdad? ¿Pero cuál guste? Porque a mí, yo no gustaba cuando era así de flaca. Señores, jurados, yo no gustaba. ¿Y ahora tú gustas? Claro, uno siempre tuvo pretendientes. Pero como yo guste ahora, ¿eh? Como yo guste ahora. ¿Cómo gustas ahora? El final. El final. Dime cinco hombres del medio lo que tú le gustas ahora. Ay, no. No, que se acabe esta vaina ya, que se que... Pero ¿por qué tú tienes que...? Porque es un problema, yo necesito un problema en mi vida. El DM es tuyo. El DM es tuyo como es. Porque si tú supieras que no... Si tú supieras que no, no, Larimar. Porque tú supieras mucho biquini. Sí. Mucha foto. Un biquini subiría. No, un biquini no. Vamos a chequear el Instagram. Cada ocho meses. Cada ocho meses. Pero coge candela. Sí, pero el último fue un maldito biquini. Cálmate. Era un biquinazo. Un biquinazo. Lo que pasa es que yo... Oye, como yo lo hago, yo tengo una teoría. El diputado porque ya no supe los biquinazos. No. El boliquini. Yo voy a participar de este año en los biquini. Pero no va a ser boliquini. El diputado del año. Ay, yo como el diputado es un hombre comprometido. Exacto. No, pero oye, no. Hay que aconsejarlo. Yo cada ocho meses subo una foto en traje de baño. Ok. ¿Por qué? Porque es un recordatorio a la gente de que abajo de la ropa que yo me pongo, que siempre es una ropa bastante normal. Y dice ella que no... Mira, ve. Hay un cuerpo de mujer. O sea, fue la foto más mandada ese día. Ya. Yo decía, déjenme quieto que yo no... Eso me tengo yo que ver. Eso me tengo yo que ver. Esa es mi hermana. Y para colmo, yo la pongo de quinta la foto. Dije, como pa, tú sabes, di que... Sí, porque tú eres así. De gracia así. ¿Por qué a ti te gusta maltratar a los hombres? Tu familia, por ejemplo. Con esa foto. No me hablan. ¿En serio? No, mi hermana no. Porque yo veo que ustedes tienen una relación muy cercana. Sí. Y él es muy... Y él es... No, y él es... Y veo que él es muy protector de ustedes. Sí, totalmente. Y para él eso no tiene necesidad. Ok. Entonces, él dice que no hay un propósito detrás de eso. Yo le digo que el propósito es porque a mí me dio mi gana, porque es mi Instagram y yo lo quería subir porque me veía bonito. Y es tu cuerpo. Exacto. Y porque me sentía sexy de repente ese día y lo quise compartir porque me dio la gana. Tú estabas de vacaciones. Pero ¿por qué con todo el mundo? Yo estaba en Capcana, sí. ¿Por qué tú estabas allá? ¿Sola? ¿Quién va a Capcana solo? Pero eso yo todo el tiempo y tú lo sabes. Que lo mismo no es un problema tuyo tampoco. No, porque... Pero a lo mejor tú deberías de ir más a menudo a Capcana tú solo. Porque es ir a mirarte fotos así y subirla en tu Instagram. Estar solo es chulo, ¿eh? Estar solo es chulo. No, yo sé, yo sé. Yo sé, me han dicho que está solo es chulo. Pero nadie, nadie, nadie va a una piscina solo. Yo voy sola. Sola totalmente. Totalmente. Tú deberías de hacer eso. Totalmente. Estaba escuchando un poco. Tú mismo el bloqueador y todo así, como está en la foto. Ya, y que bloquee el país. Estados Unidos corta las relaciones con nosotros después de la foto. Ya, claro. No, pero de verdad... Yo creo que tú no fuiste, que tú no fuiste con nadie. Está bien, yo fui sola. Tú estás sola ahora mismo. Estoy sola ahora mismo. Tú estás soltera. Sí. ¿Por qué tú lo dudas? Primero, yo creo que le di muy para abajo al Instagram, pero yo vi unas fotos todavía que quedan. Una foto. ¿Por qué? Porque yo no creo en eso de borrar a la gente de tu Instagram. Pero si ya terminaron. Esa foto que está ahí es un recuerdo maravilloso y fue una foto. Y ese lugar en mi Instagram, esa persona se lo ganó. Esa foto y ese lugar en mi historia, él la tiene ganada y merecida. O sea, que él se queda ahí. ¿Y el que le molete? Y él no te ha dicho... ¿Y por qué tú tienes esa foto ahí, amor? No, porque él tiene las mías también. Ah, que ustedes se gustan todavía. No, es que no tienes por qué borrarme. Porque todo el mundo sabe que tú fuiste mi novio. O sea, ¿cuál es el punto de tú borrarlo? Ahora, si él me hubiese hecho algo malo, de repente yo me lleno de odio un día. Uno que, tú sabes, le entran sus rayos de inmadurez y lo borra. Pero una persona que fue increíble y maravillosa conmigo, no. Y para una próxima pareja que te lo pida, por ejemplo, bórrame esa foto. Pero es que, ay, Dios me libre de estar con alguien que tenga esa inseguridad. Porque una fotografía que es de otro año, de otro mes, en un tiempo en el que tú y yo no nos conocíamos, ¿por qué te duele, loco? Sí, porque uno se lo imagina ahora. Déjame hacerte una pregunta, José, a ti, no a Larimar, a ti. Ok. No me gustan sus preguntas, por otra vez. No, pero es para saber. Ok. ¿A ti te han pedido que borres fotos? Claro. Infinidad de veces. A mí me han dicho, borre el Instagram completo. Borrelita gran completo. Ah. Y le digo, son gajes del oficio, amor. Yo aprendí de ellos, o sea, del Larimar, del Mañanero completo. ¿Qué tú has aprendido de todo el equipo? Que uno a los fanáticos no les, no les, uno no los golpea cuando los fanáticos vienen y te enamoran y eso. No, espérate, 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 que eso no lo aprendí de todo el equipo. No, espérate, ¿qué enamora de qué? No, porque. A los fanáticos se les trata bien, uno se tira fotos y hasta se abraza con ellos, pero no es verdad que te pueden enamorar, deja tu choque, eso es en tu vaina. No, 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 por ejemplo un fanático te pone guau. O sea, tú le mandas, tú, tú le mandas fueguito a los fanáticos, tú, tú. No a los fanáticos, no, porque no los tengo, no los sigo. O sea, ahí es donde nace mi duda. Que cuando llegan a ti, ellos me enseñaron a ser receptivo. Receptivo. A nos manda los fueguitos a los fanáticos. A las fanáticas. A las fanáticas, sí, porque entre hombres, yo no tengo fanáticos. Mi pregunta es esa, Gari. ¿Sabes que nosotros tuvimos que quitarle el Instagram del Mañanero a José? No, no, no. Ah, tú eras Gari. El Instagram del Mañanero, que a todas las mañanas. Tú eras Gari. Ah, tú eras Gari. No, no, no. ¿El qué? No. Que salían unos likes en páginas rarísimas y a nosotros nos mandaban los screenshots. El Mañanero le está dando like a tal gente. Ellos ahora todos lo ven, por amor a Cristo. No, no. Eso es mentira, no. Pero ya, ya. Pero sabemos realmente quién era que tenía acceso. Sí, yo. El Instagram. Ahora, Gari. Mira. Déjame el de su recusa. El Instagram. Se ve que se pica ahí, ¿verdad? No me diga. No, pero mira, con los fanáticos hay que ser nice. Y yo creo que eso hace toda la diferencia. Que tú converses con una persona que te dice, yo te voy en tal sitio, o yo siempre te sigo en el Mañanero, o lo que sea. Que tú converses un momento, eso hace toda la diferencia y la comunidad se hace más fuerte. Por supuesto, por supuesto que sí. Y yo soy de las que pienso, y lo reitero y aprovecho el medio para agradecerles, el hecho de que ustedes se tomen el tiempo, sus recursos, para darnos seguimiento, para conversar con nosotros, para decirnos que les gusta lo que hacemos. Para mí, eso tiene un valor incalculable y de verdad que se los agradezco enormemente. Es un privilegio el hecho de que ustedes puedan establecer ese contacto con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos con más. Adelante. ¿Usted es el nuevo vecino que se mudó en el penthouse? Sí, señora. Víctor, a sus obras. ¿De los peñas de dónde? Ah, porque ustedes van a poner a mirarse. ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verlo, pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje. Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a mano a pegarle allá.